como están amigos bienvenidos nuevamente aquí un vídeo de regiones bonos bueno este vídeo suena un poquito más como a chisme que de información pero igual les traemos para ustedes para que vean cómo es un poco el círculo poco al parecer según este vídeo un poco torcido de daniel no boa con su padre así es amigos como dice aquí en este dato la omar maluk y la verdad de un hijo con su padre da lástima y pena bueno aquí en este vídeo omar maluk un personaje que bueno ha ayudado mucho últimamente en lo que es de esta forma los análisis de cómo va la situación de los alcances la aprobación intención de voto hacia daniel no boa pero también hay que entender una cosa que maluk pues en pantalla es un personaje que ha estado muy cercano a la familia en igual los conoce muy bien es como que de su círculo no pero más del lado del círculo de álvaro no boa parecer se conocen desde que eran niños no son son conocidos de larga trayectoria incluso él ha estado cerca de las campañas de álvaro no boa recuerden que él estuvo como cuatro veces para una candidatura presidencial álvaro no bueno pudo llegar pero hizo su hijo y hay unos comentarios interesantes donde manifiesta que la relación de daniel no boa con su padre no es buena y no nos llamaría la atención porque nosotros realmente a álvaro no boa ya daniel no boa nunca lo hemos visto así al presidente que ha sacado una foto con su padre o no lo vimos en campaña con él y llamó mucho la atención mucho pero mucho la atención cuando daniel no boa quedó elegido presidente de la de la república y al primero que la gente estaba esperando como para hacer la foto no una foto de pronto se puede decir icónica era álvaro no boa con su padre y resulta que a ese momento tan pero tan importante alvarito como le dicen no fue no estuvo y hubieron muchos rumores ante eso nosotros incluso también hicimos nuestra nota en su momento donde mencionaban que tal vez a no boa no estaba de acuerdo con la alianza que es que hizo ese momento daniel no boa que ya se sabía con el partido ciudadano cristiano y la revolución ciudadana y eso como ustedes saben álvaro no boa en su momento tuvo un confrontamiento bastante pero bastante contundente con su comprón con rafael correa recordemos que correa en su gobierno les hizo pagar los impuestos algo que ellos no les gusta hacer y que hasta el momento no lo hacen el cual hasta una hacienda una de las más importantes se vio comprometida para para cobrarles los impuestos y bueno se quedó como con una pica ellos también y por la situación de las herencias la ley de las herencias y muchas cosas que correa en su momento les hizo realmente los puso a pagar digámoslo así entonces este eso provocó un distanciamiento muy fuerte con rafael correa y después ver tal vez como que su hijo sea hace una alianza para podemos para que obtenga los votos en la asamblea nacional de pronto eso no le gustó a alvarito y se distanciaron o no sabemos realmente cuál fue la situación pero algo que vimos que fue muy contundente y que fue como quien dice ese personaje que faltó en la en la investidura de daniel no boa fue su padre su padre personaje que muy marcado en la política nosotros de pronto hubiéramos querido verlo alzándole la mano al hijo abrazándolo felicitándolo pero no nada no no apareció por ningún lado se excusaron y sabemos que ya de pronto es una mentira como hemos dado cuenta hasta el momento que no va a ser ambiente a más no poder se excusaron diciendo de que álvaro no boa no estuvo por esos problemas que hemos visto ahora mismo cognitivos mentales que tiene nuevo y y eso fue no por eso supuestamente no estuvo ahí alvaro no luego sorpresivamente nos llamó la atención cuando ahora mismo en esta en la sección solemne que una parte que se hizo daniel no boa insultando así a la ciudad de guayaquil a sus mandantes a sus autoridades se hizo ahí invitó a su padre a condecorarlo y como que condecorando su familia por tener una grande trayectoria y eso nos llamó la atención así como que como así de pronto aparece de pronto al ver será porque necesita mejorar su imagen porque según las declaraciones ahora de omar maluk él no quiere saber nada de su padre pero ahora lo saca para tratar dice él de recuperar los votos de álvaro no boa de los simpatizantes de álvaro no boa tratando de mostrar una imagen fraternal digámoslo así padre hijo pero bueno vamos a escuchar un poco estas declaraciones de omar maluk para que entren más en contexto de cariño de amor porque no lo veo que él publica a su papá ni que sale con su papá en un domingo familiar una foto familiar más que con sus hijos o de pronto con su mamá quizás eso tiene algún mensaje usted cree que tenga algún mensaje está tratando de recuperar los votos alvaristas los votos alvarito la gente alvarito entre lo que me incluyo y se incluye muchos amigos nuestros amigos alvarito a la infancia y que lo acompañamos cuatro campañas los amigos alvarito no estamos de acuerdo con lo que hace daniel inclusive a su padre lo ha aislado lo ha tenido aislado desde que fue candidato y lo primero que dijo cuando salió cuando fue presidente no quiero saber nada de mi papá ni de los amigos de mi papá eso es un presidente no voy a presentar nada de los amigos de mi papá pero que si la financia y la campaña pero que si la financia la campaña obviamente un grupo económico que le va a financiar pero no quiero saber nada de los amigos mi papá es una cosa que la dijo y que todo el mundo sabe que la dijo porque esa esa actitud del presidente de porque es una rebeldía que él tiene contra su padre y entonces ahora él trata de endulzar su imagen no sacando la foto de su papá luchando contra una tormenta dice o sea una marea de miami no y alvarito lo hizo muy simpáticamente se tiró ahí en la bolita como lo haría cualquiera pero pero él trata de recuperar esos votos alvarista que lo ha perdido o sea tiene tiene un mensaje direccionado pero entonces a ver el presidente daniel noboa tiene su propio círculo su propio grupo económico que lo apoya encabezado por quién de pronto por su tía la señora isabel obviamente su tía su madre sus amigos de su madre todo el grupo que gobierna está proponía palencia la abogada de la familia pero es la abogada de la familia pero significa que entonces también forma parte de ese círculo no 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 es abogada de alvaro es abogada de la familia en el problema de la de la del divorcio y todo eso todos los demás ministros son compañeros de él fueron compañeros de él son amigos de la infancia y las conexiones son por el lado de la madre no son por el lado tanto del padre bueno como ustedes escucharon ahí amigos esta es la situación entonces estaría pasando entre daniel noboa y su padre lo que sí nosotros hemos visto y lo que se ha podido ver ante el ojo público es más una un apego más a su madre tanto así que incluso está ella como candidata para la asamblea nacional madre lo hemos visto muy muy pero muy apegada es incluso pareciera que todavía como que lo está criando no se le ve que es una imagen que ha marcado mucho a daniel noboa la imagen de la madre no podemos decir tal vez este esto de alvaro noboa de él estar siempre sus negocios porque eso sabe ser lo típico de las historias de las familias adineradas que el padre se dedica solo a trabajar a trabajar se olvida de los hijos y no les da mucho amor quién sabe no eso es lo que podemos absorber para que noboa tenga un puede decir así una rebeldía como dice malu hacia álvaro no hacia álvaro noboa es porque tal vez no tuvo ese pues no tuvieron esa conexión tan fuerte de padre e hijo y no hubo ese cariño ustedes saben que el amor de los hijos muchas veces se lo consigue cuando ellos son pequeños están en su adolescencia es cuando más se los apoya pero si no estás ahí ellos cuando crecen siempre te lo van a reprochar te lo van a decir no estuviste ahí para mí o bla bla y quién sabe ese amor que él necesitó lo tuvo de parte de su madre y por eso es que tiene más apego a su madre lo hemos visto ahí al lado siempre en suma él ni siquiera sale como lo dice mismo la periodista no lo hemos visto no voy a salir con una foto aquí con mi padre aquí tomando consejos de mi padre algo no lo dice nada que bueno la carrera política de álvaro noboa no ha sido muy de que se pueda decir así fuerte que se diga porque no no ha ganado cuatro candidatos lo que más hemos visto que él hacía sido un buen empresario tal vez como lo fue su padre y su abuelo pero de decir políticamente lo hemos visto si tratando de empujar una campaña pero unos mensajes a veces bastante fuera del lugar bueno si nos vamos a recordar cómo eran las campañas de álvaro noboa sólo para darles un ejemplo tal vez para los que no una vez prometió crear un disneylandia dijo vamos a crear un disneylandia en esmeraldas o en manaví para aplacar la la emoción de la perdón la pobreza dijo para que no sientan la pobreza los la gente de ese lugar es lo que dijo no y muchas veces hacía shows arrodillando que era el hijo de dios arrodillando en las iglesias era un show realmente el hombre era un show siempre ha sido un show ha sido querido por mucho de sus bromas pero políticamente como ustedes ven ha sido también muy criticado pero bueno amigos este es el dato que tenemos para ustedes no se olviden de suscribirse